Todo el mundo me pregunta, oye, ¿el magnesio qué es? ¿Es un laxante? Hay muchos tipos de magnesio, podría hablar una o dos horas solo del magnesio. Es para quitar estrés, relajar los músculos, relajar el sistema nervioso, dormir, descontracturarte, ir al baño, quitar migrañas. Hay magnesio líquido para niños, que es muy bueno y absorbe el calcio. Hay magnesio en polvo, que es el Optima, que cruza la barrera hematoencefálica, que es maravilloso para la noche en agua. Igual que el Magnazul, estos dos ayudan a dormir, a relajar, van disueltos en agua y ayudan al sistema nervioso. Y tenemos otros dos en cápsula, que es el Optima, que es un magnesio glicinato más suave, que no quita, gente que no es estreñida, les recomiendo este porque ayuda a relajar el sistema nervioso, dormir y ayuda a absorber el calcio. Y el que necesita el baño es el de 500 miligramos, que es un magnesio más fuerte, es una combinación de magnesio citrato. Entonces, cada magnesio tiene una función distinta. Ayúdense con magnesio, es el mineral de excelencia. 350 enzimas de nuestro cuerpo usan magnesio. O sea, prácticamente todas las funciones, el corazón, el sistema nervioso, músculos, cerebro, etc. También para la parte hormonal, la gente que quiere chocolate, falta de magnesio.